Música Música Este mismo es un pantalón que le creemos al sol Que se baila con estilo en la palpa de la sol Este mismo es un pantalón que le creemos al sol que se traigan con el estilo de la pancaña. Toma la mía, 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 la mía, la mía, la mía, la mía, la mía, la mía. Qué bonitas, qué bonitas, todos los que están bailando. Es tiri, 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 hay tu nom, tu nom, tu nom. Qué bonitas, qué bonitas, las hijas de Don Silmo. Un sol, el trigo. ¡Va a tener un sol! 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 ¡Va a tener un sol ¡Suscríbete!